... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 me están manchando me están manchando dale un poco para la otra vez ahí abajo ya está ya está no le vas a quitar más peso por mucho que lo próximo 2 2 2 2 2 No se ve como baja Ya se acabó la cinta No se ve perfecta No voy a ir a regular Antes de ver si me quedo ahí medio cerrado Yo estaba bajando No, con la compresión lenta No, con la compresión lenta No, con la compresión lenta Bueno, sin duda, no tengo que abrirla Ahora se me pone el aceite Mira, esta de aquí ¿Qué tal la vez detrás de aquí? No, con la compresión lenta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.